Música Había una vez una vaca en la quebrada de un mahuaca Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos La vio la maestra asustada y hijuita se equivocaba Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba La vaca de pie en un rincón, rumiaba sola a la dirección Un día toditos los chicos los convertimos en borricos Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca La vaca de humahuaca, la única sabia fue la vaca Una vaca en la quebrada de Humahuaca, como era muy vieja, muy vieja Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja Y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela Se puso unos zapatos rojos, fuentes de tul y un par de anteojos La vio la maestra asustada y hijuita se equivocaba Y la vaca le respondió, porque no puedo estudiar La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba La vaca de pie en un rincón, rumiaba sola la adhesión Un día toditos los chicos nos convertimos en borricos Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca ¡Adiós! Gracias por ver el video.